que podría haber alguna lluvia esta tarde padrán todos ya, ya abren la compuerta si, están en carrera el trobero lucha en la delantera en el poste de los 800 siguen parejos a un cuerpo en el tercero adentro Facundo C dos cuerpos más atrás queda cuarto primogénito el último a seis cuerpos es del zurdo en los 600 el trobero medio cuerpo en la delantera para el segundo lugar ahora luchan primogénito y jiji capique a dos cuerpos queda cuarto Facundo C entrando en la recta final primogénito a la delantera por medio cuerpo jiji capique y el trobero siguen luchando el segundo lugar aquí en los 150 metros finales sigue dominando primogénito ahora se despega con tres cuerpos cuatro cuerpos ganó fácil por casi cinco segundos el trobero para el tercero jiji capique luego Facundo C y el último de el zurdo YEAH! NO! 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 Gracias.